De pronto me siento ante el filo de la moneda Me siento viviendo en un mundo sin ilusión Donde nadie tiene el don de ese donde dar amor Y vivos tan rápido que ya nunca hay tiempo de nada Buscamos salidas creyendo en encontrar solución Para solo seguir dando vueltas demostrando tu valor Águila azul, águila azul, échalo al aire ¿Cuál es la solución? Águila azul, águila azul, échalo al aire ¿Cuál es la solución? Andamos tranquilos, también pensativos De pronto te angustias y piensas ¿Qué debo de hacer? Y es cuando hay que ver al cielo para no retroceder Para no retroceder Echar un volado aquí no es nada raro Y estoy en espera de ver lo que va a suceder Y yo espero que esta moneda nos lo pueda resolver Águila azul, águila azul, échalo al aire ¿Cuál es la solución? Águila azul, águila azul, échalo al aire ¿Cuál es la solución? Águila azul, águila azul, échalo al aire ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Águila azul, échalo al aire ¿Cuál es la solución? sin valor Águilo sol, águilo sol Échalo al aire, ¿cuál es la solución? Águilo sol, águilo sol Échalo al aire, ¿cuál es la solución? Águilo sol, águilo sol ¿Cuál es la buena? Águilo sol, échalo al aire ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Águilo sol, águilo sol Águilo sol, águilo sol Águilo sol, águilo sol Águilo sol